Es hora de ver todo Red, porque se viene el Red Tag Sale de Radio Shack. Aquí tendrás hasta un 40% de descuento en todas nuestras líneas de producto. Ven a la tienda más cercana del 5 al 9 de diciembre. Con Credit Shack lo llevarás todo. Innovamos tu Navidad con los regalos increíbles a precios en red. Llévatelos ya con Red Tag Sale de Radio Shack, innovando tecnología.